Tras las reas, ya se encuentra el principal sospechoso del delito de homicidio, crimen cometido en la comunidad de Filadelfia del municipio El Almendro, en el departamento Río San Juan. El sujeto William Ismael Toledo Martínez, de 24 años de edad, motivado por rencías, agredió con arma cortopunzante, machete, a César Augusto Pérez García, provocándole la muerte delincuente, se dio a la fuga. Oficiales de búsqueda y captura, capturaron al delincuente William Ismael Toledo Martínez, ocupándole el arma cortopunzante, machete, utilizado para cometer el crimen. Evidencia ocupada, arma cortopunzante, machete. Resultados periciales policiales, investigadores de criminalística, realizaron peritaje químico, concluyendo, tipo de sangre de César Augusto Pérez García, coincide con manchas de sangre reveladas en arma cortopunzante, machete, ocupado al delincuente William Ismael Toledo Martínez. Testigo, reconocen al delincuente como autor de muerte homicida, en perjuicio de César Augusto Pérez García. Delincuente capturado, autor de muerte homicida, William Ismael Toledo Martínez. Delincuente y evidencia fueron remitidos a las autoridades competentes. La institución policial reintera su compromiso de continuar velando por la paz y la seguridad de las familias y comunidades. José Girón, Crónica TN8. El César Augusto Pérez García.